Buenas tardes Pastor David, quiero dar mi testimonio de sanación del día martes, ya que me sentía enferma de la gastritis, de dolor en el pecho, presión, angustia, desespero, andaba estresada, fui al médico por la gastritis y el doctor me prohibió comer grasas, ácido, gaseosas, el café, nada de eso podía tomar, y pues llamé al Pastor David y le conté de mi situación, él me hizo oración en ese momento, desapareció mi angustia, pero pues seguí con un dolor en el pecho, me acosté tranquila porque pude dormir esa noche ya que no podía dormir, me levanté al otro día y ya no sentía dolor en el pecho, me sentí más tranquila, me hice mi desayuno, me hice mis huevitos con aceite y pues estuvo bien, no sentí dolor, al almuerzo me hice unas papitas fritas como para comer grasita, tampoco, nada me hizo daño, me sentí en el transcurso del día bien, pero pues sí sentía como un peso en la espalda, entonces decidí llamar al Pastor para que me hiciera otra vez oración, porque me sentía como con cansancio, adormecimiento en la espalda, y él hizo oración y se me empezó a desaparecer, empezó a borrarse un poquito el dolor, y pues quiero darle las gracias al Pastor David por hacerme la oración y la honra y la gloria a Dios, porque estoy sana.